¿Cómo aplicarte los aceites corporales? Aquí tengo de dos tipos, los que se enjuagan como estos y los que se utilizan luego de salir de la ducha. Vamos a empezar con los que se enjuaga, tengo aquí el de Eucerin, me encanta porque es muy rico, te deja la piel muy suave y además tiene buen precio. Cuando te estés duchando con la piel húmeda te vas a aplicar el aceite de esta forma y luego te frotas. Así por todo el cuerpo puedes utilizarlo en todas las zonas. Como ves, el al frotar se convierte en un jaboncito líquido blanco muy suave, muy ligero y se quita lo aceitoso. Luego te enjuagas con agüita, te secas y la piel te queda brillante, suave y con un aroma bastante sutil, neutro diría yo. Vamos con este que es uno de mis favoritos porque su aroma es mucho más intenso y más delicioso pero también es un poco más costoso. Actúa igual que el anterior, te lo aplicas en el cuerpo, pareciera un aceite pero al aplicarle agua él se vuelve un líquido, un jaboncito blanco muy suave. El aroma de este aceite es increíblemente delicioso, es de almendra y te dura bastante en el cuerpo. Es uno de mis favoritos definitivamente. Y luego vamos con este aceite de Bath & Body Works, este es de coco y este sí lo vas a aplicar al salir de la ducha. Yo me lo aplico cuando ya estoy casi lista, a veces me enjuago un poquito nada más para quitar un poco la sensación grasosa pero en general no es tan pesado, ni es tan grasoso, se absorbe muy rápido y el olor es increíble, es demasiado, demasiado rico. Obviamente es de coco y es un coco muy suave, muy cremoso, delicioso. Yo les hice un video hablando de esta línea completa, les voy a dejar la etiqueta acá arriba. Y así te lo frotas por todo el cuerpo. Me voy a aplicar un poco más acá en la pierna para que veas cómo se ve la diferencia en la piel. Aquí lo aplicamos y mira cómo se ve brillante. Me encanta su acabado y además de que se absorbe muy rápido y no te queda la piel pesada ni grasosa. Y bueno, espero que este video te haya servido. Recuerda darle like, suscribirse y aquí te dejo otro par de videitos que te pueden servir también. ¡Suscríbete!